Por eso todo el pueblo ardeño se está moviéndose, ¿no? Unidos y conformando desde las bases. Aquí no hay dirección de ningún partido político, tampoco de las organizaciones sociales. Prácticamente ellos han abandonado el ciudadano. Por eso ahora se está moviéndose, ¿no? Con ese sentimiento que tiene desde lo íntimo. Y no hay garantías para que lo hagamos en este momento. Nuestra compañera Adriana Zolotiega ha sido retenida por dos minutos. Le pedimos a Bolivia un poco de tranquilidad. A Yanine, que ha sido nuestra colega de ocho años, que nos dé de trabajar. Necesitamos encontrar un camino que permita que no hayan más muertos en Bolivia. Necesitamos los parlamentarios trabajar, organizarnos y organizarnos. Hemos programado una sesión para hoy solamente para recomponer la directiva en la Cámara de Diputados. Nuestro presidente Borda ha presentado la anuncia que no ha sido todavía ni considerada. Este es el escenario democrático de Bolivia y convocamos a todos a que retornemos a las vías democráticas. La violencia, el golpe, militares, badas, no nos van a llevar a ningún buen camino. Todos tenemos miedo en este momento y necesitamos restablecer la democracia y restablecer las condiciones de trabajo de los parlamentarios y las parlamentarias. Miren, 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 miren vecinos del Chapare, de Chayapata, Camino Oruro, La Paz, están siendo vilmente matados por los militares de Bolivia. Señora, la ex ministra. Policías. Policías. Han dicho que no iba a haber muertos. Yo no entiendo por qué no llega la prensa nacional a esos lugares donde hay muertos. Hemos pedido auxilio. No hay auxilio. No hay nada para nosotros como ladera. Necesitamos ayuda, por favor. Están mandándolos. Los están matando en el Chapare a sangre fría. Están mandando helicópteros directos a disparar. Lo que quieren es a intimidarnos, que no salgamos. Eso es lo que quieren. Necesitamos ayuda, por favor. Segundo, nosotros vamos a seguir aquí y pedimos que se brinden las garantías necesarias para que todos los parlamentarios trabajen sin acoso político, sin violencia y fundamentalmente en paz para todos los bolivianos. ¿Qué quiere decir que usted sigue siendo senadora y entonces usted tendría que ser la presidenta por cuestiones de su misión? No, no, no. A ver, reiteramos nuevamente. Ayer se intentó instalar una sesión y no se le dio correspondencia. No hubo acuerdo. Primer punto. Todo eso tiene que ser puesto en consideración del pleno.